¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nerelicious. Hoy vamos a preparar estos deliciosos cupcakes de chocolate. Están rellenos de galleta con mantequilla de maní y una deliciosa crema de mantequilla de maní como topping. Vamos a empezar derritiendo la mantequilla sin sal. Lo vamos a llevar al microondas en intervalos de 30 segundos. Si en 30 segundos no se ha derretido completamente la mantequilla, puedes darle unos segundos más. Lo sacamos hasta derretir completamente. No tiene que estar muy caliente, solo derretir. Y vamos a empezar a incorporar todos nuestros ingredientes. Este cupcake es tipo brownie y te va a encantar las deliciosas texturas que se sienten. Vamos a incorporar dos huevos, recuerda cascarlos por aparte para evitar sorpresas. Azúcar, esencia de vainilla, aquí estoy utilizando vainilla oscura. Vamos a agregar también la mantequilla que está derretida, recuerda que no está caliente. Vamos a utilizar también media taza de harina todo uso. Y un tercio de taza de cocoa amarga, esta es cocoa de repostería y no contiene azúcar. También vamos a agregar la pizca de sal y el polvo para hornear. Podemos mezclar estos ingredientes con un batidor de globo, con una paleta o en mi caso con una batidora de mano. No hay que sobrebatir la mezcla, solo incorporar los ingredientes. Raspamos siempre muy bien los laterales del molde y también el fondo para que no queden ingredientes secos acumulados en alguno de estos puntos. Mientras esto reposa un momento, vamos a preparar nuestra torre de galletas con mantequilla de maní. Yo estoy utilizando dos galletas y mantequilla de maní. También coloco mantequilla de maní encima de mis galletas y voy reservando las torrecitas en un plato porque me van a servir para armar mis cupcakes. También lo puedes realizar solo con una galleta para que te quede más cupcake y menos galletita. Ya que vamos terminando, vamos a ensamblar todos nuestros cupcakes. Aquí tengo todo listo para preparar 12 cupcakes. Ahora tenemos lista nuestra masa que es tipo brownie, es un poco más consistente. También tengo mis torrecitas de galletas junto con la mantequilla de maní. Y aquí voy a utilizar capacillos o los papelitos que usamos para que no se peguen los cupcakes al molde, ya que estos son moldes desechables, pero los puedo reutilizar una y otra vez. Te recomiendo que si vas a utilizar moldes también que son antiadherentes, les coloques el capacillo porque va a evitar que se pegue a nuestra bandeja. Yo me estoy utilizando de una cuchara de helado para colocarle la misma cantidad de mezcla a los cupcakes. Si no tienes una de estas cucharas, puedes utilizar cualquier utensilio de la cocina que te sea práctico. Vamos a colocar la mantequilla de maní hacia abajo, dentro del cupcake, para que quede la galleta por encima. Trata de llevarlos justo al borde del capacillo para que no se desborde la mezcla cuando estén en el horno. Ya que tenemos todo listo, vamos a llevar nuestros cupcakes o pastelitos al horno. Recuerda que todo horno lo tenemos que precalentar por lo menos 10 minutos antes de colocar nuestras preparaciones. Este horno ya estuvo precalentado y lo vamos a dejar que se cocine todo durante 20 a 25 minutos, dependiendo la temperatura ambiente, a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Ya que están listos, los vamos a sacar y dejar enfriar. Mira la consistencia que tienen y se ven tan deliciosos. Mientras se enfrían, podemos preparar la mantequilla de maní, el buttercream o frosting. Este ya es una mantequilla de maní que tengo lista y si la quieres aprender a preparar, te dejo el enlace aquí arribita para que puedas ver la receta también en mi canal. Aquí me estoy ayudando de una bolsa bastante resistente. Le hago un hoyito muy grande por la decoración que le quiero realizar. Si no quieres utilizar tanto frosting, betún, turrón, como le quieras llamar, abres un poquito más pequeño el hoyito de la bolsa. Y mira tan fácil que es realizarlo. No necesitas una manga pastelera ni tampoco duñas para poder realizar estos deliciosos y chocolatosos cupcakes. Mira esa crema tan sedosa. Se te hace agua la boca solo de verlo. Y prepararlo son un deleite. Nunca olvides que la preparación ya tiene que estar a temperatura ambiente por lo menos. Si no, el frosting se va a derretir. Y aquí tenemos todo listo y preparado. No olvides darle like al video si te ha gustado. Y compártelo con tus familiares y amigos para que puedan preparar esta deliciosa receta. Y mira como quedan por dentro. Son tan deliciosos y tienen muchas texturas que te van a encantar. Vamos a darle una deliciosa probadita. Deliciosos. Anímate a probarlos. Si quieres ver más recetas puedes seguir navegando en mi canal A continuación te dejo la lista de ingredientes que necesitas para esta deliciosa preparación También encuentra los ingredientes en la descripción del video Que tengas un buen provecho y nos vemos a la próxima ¡Gracias!